¡Es verdad! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Vamos con el siguiente! Desde Macul. ¿Quién está con nosotros? ¿A Juani? ¡Sí! ¡Hola, Juani! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Muy buenos días, Juani! ¡Hasta con ánimo! ¡Estás contigo para jugar! ¡Estás con muy buena energía! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ya sabes cómo es el juego, Juani! ¡Oye, qué rico escuchar! ¡Está feliz! ¡Y un lunes! ¡Es bien particular! ¡Lo veo todos los días! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Vamos! Linda, Juani y Juani, empezamos a jugar. ¡Concéntrate! Aquí es el mazo, entonces partimos, Juani. La primera carta, recuerda, del 1 al 15. La primera carta es la siguiente, 9. 9. ¿Será mayor o menor? ¡Mayor! ¡Dijo muy seguro! ¡Muy bien! ¡Bien! Quizás salga, quizás salga. ¡Anota! ¡Anda anotando! ¡Anda anotando, Juani! Siguiente carta, la que viene es mayor o menor que 13. ¡Está fácil! Recuerda que el máximo es 15. Hay mucha probabilidad de que la siguiente carta sea menor, ¿cierto? Yo creo que sí. Nada más, digo yo. Menor. Vamos a ver. A ver. ¡Excelente! Juani, estás ahí con toda la buena energía. En la siguiente carta aparece un número mayor o menor que 4. ¡Anota! Juani, estás ahí. ¡Qué emoción! ¡Meno! 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 ¡Vamos a ver! ¡Bien! ¡Oh! ¡Pero de mágico! ¡Pablo tuvo! ¡Pablo tuvo! ¡Ya! ¡Bien, Juani, menor! ¡Ya! ¡Siguiente carta! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios, Juani! ¡Vamos! La siguiente. ¿Mayor o menor a 2? ¿Qué dices, Juani? ¡Mayor! Vamos a ver, vamos a ver. ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! Oye, que nos pone contentos que alguien... Alguien gane, que alguien gane. ¡Ay, Dios mío! ¡Sale el número 8! Aquí está difícil, hay que decirle que está difícil porque está a la mitad del mazo. ¡Oye, nada! ¡Es difícil! ¡Pone para ganar la risa! ¡Y las 7 y las 8 son difíciles! ¡Juani, la siguiente! ¡La siguiente! ¡Es que me, pero no hay que reír! ¡Es mayor! ¡De nervio, dice! ¡O menor! Atención, la siguiente carta que es mayor o menor que 8. ¡Mayor! ¡Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver! ¡Sí! ¡Bien! ¡En la siguiente la hay que soplarte, Juani! ¡En la siguiente la hay que soplar! ¡En la siguiente la hay que soplar! ¡Nadie sopla, nadie sopla! ¡Nadie sopla! ¡Nadie sopla! ¡No he visto nada, raro! ¡Sólo que las cartas son del 1 al 15! ¡Por ende, la siguiente es... ¡Menor! ¡Vamos a ver, por supuesto, que es menor! ¡Lógico! ¡Claro! ¡Uy! ¡Juani! ¡Se pone difícil! Sí. Siguiente carta, por favor. ¡Siguiente carta, mayor o menor, Juani! ¡Qué difícil! Lo sabemos, Juani, pero juélgatelo. ¡Juélgatela! ¡Menor! Menor, dice. ¡Muy bien! ¡Qué maravilla! ¡Vamos, nos subo! 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 ¡Ya! ¡Vamos, vamos, nos subo! ¡Vamos, me da risa la risa de Juani! Es súper alegre, ¿no? Es como una risa cantarosa, me encanta. ¡Juani! ¡Juani, la suerte está contigo! Concéntrate. La siguiente carta, ¿es mayor o menor a 10? ¡Aú! ¡Uy! ¡Ay! ¡Hay que pensarla, hay que pensarla! Respira, Juani. ¡Ay! ¡Ey! ¡Menor! ¡Míralo el dedo! ¡Míralo el dedo! ¡Ya, Juani! ¿Estás segura de tu respuesta completamente? ¡Mayor, mayor! ¡Mayor, mayor! ¡Mijo mayor! ¡Muy bien! ¡Mijo mayor! ¡Grande! ¡Excelente! ¡Vamos, al sal, nos encanta! ¡Túrrisas la ajo! Vente todos los días aquí al matinal, Juani, para que te rías con nosotros. ¡Oigan, continuamos entonces! ¡Salió el número 12! ¡Comprátenme para la risa! ¡Salió el número 12, Juano! ¿Qué? ¡Sí! 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 ¡Qué divertida! ¿Estarás anotando, Juani? Menor, dice. ¿Menor? ¿Menor? Vamos a ver, vamos a ver si es menor. ¡Sí! ¡Ay, muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué mal, mal, mal! ¡Qué falta! ¡Ay! ¡Te queda poquita! ¡Te queda poquita! ¡Adiós! ¡Ay, va a ser la... ¡No quise carta! ¡Va a ser la preparación, por favor! ¡Ah! ¡Le quedan... ¡1, 2, 3, 4! ¡Cinco cartas nada más! ¡Le quedan cinco cartas! ¡Ay, Juani! ¡Ay, Juani! ¡Qué sufrimiento, Juani! ¡Una de las grandes! ¡Sí, Juani! ¡Va! La siguiente carta es mayor o menor que cinco. ¿Cuál dice usted? Piénsalo bien. Piénsalo bien, porque puede ser mayor o puede ser menor. Mayor, mayor. Muy bien, vamos a ver. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Beso, Juani! ¡Cinco mayor! ¡Puede ser cuatro cartas, Juani! Y hasta el quince, no hay más mayores que catorce. ¡Ya no hay más mayores! ¡Ah, claro, claro! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Ya, entonces, por ende, Juani, la siguiente carta es... Menor. A ver, vamos a ver. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Juan y me quedan tres cartas! ¡Tres cartas para dar vueltas! ¡Oh, qué difícil! ¡Está complicado! ¡Está complicado! ¡No, no es tan difícil, porque no hay ningún número menor a uno! ¡Por ende! ¡Listo! Aquí, de aquí en adelante, depende solo de ti. Nos guardamos las manos en los bolsillos, nosotros. Y la siguiente carta, usted tendrá que definirlo. ¿Será mayor o menor que uno? Mayor. Muy bien. Mayor, dice Juani. ¡Eso es! ¡Bien! La siguiente carta, Juani, concéntrate. ¡Qué apoco! ¿Mayor o menor que el número tres? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! Mayor. ¿Mayor? Vamos a ver. ¿Estás segura? Veamos si es mayor. ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¡Te queda una! ¿Una? ¡Resulta una! Si tenés todos los números anotados, la tenés que tener resuelta. Juani, Juani, ¿anotaste, cierto? ¡No! Entre tanta risa, a la Juani se le olvidó anotar. ¡Juani! ¡Juani! Ya, ok. Esto solamente depende de ti, Juani. Tendrás que resolverla solita. Y da uno. Mayor o menor que siete. Es la última carta que nos queda en el mazo. Si la adivinas, te llevas todos los premios, amiga. ¡Momento, momento, Juani! Si es que ganas, Juani, si es que ganas, ¿con quién irías al Body's Evolution? Con alguien que la agarré. Y posteriormente, al Comics Burger, ¿con quién vas a ir? Si es que ganas. Tengo dos hijas, entonces tendría que ahí sortearla entre las dos. Muy bien. Ya, ya. Muy bien, muy bien. Me encanta, Juani. ¡Adiós, juani! La última carta, Juani. Juegas de todo por el todo. ¿Mayor o menor que el número siete? Vamos a ver. Mayor. ¿Estás segurísimo? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si es mayor o menor. Vamos a ver. Sí, mayor, mayor. ¡No! ¡No! ¡Es la última carta! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Momento, momento, Juani! ¡No jugó a la ruleta! ¡Ah, le dio a la ruleta! ¡No jugó a la ruleta! ¡Vaya! ¡Le dio a la ruleta! ¡Yo creo que todavía podría jugar a la ruleta! No le dimos todavía, o sea, no, no perdió. Por ende, podríamos darle esa oportunidad. También, Juani, ¿tú qué dices? Mira, mira, esto está muy complicado. La ruleta, hay opciones de girar la ruleta otra vez, hay opción de perder, opción de ganar y opción de otra oportunidad. O sea, si le sale ganar o otra oportunidad, gana, porque la otra oportunidad ya sabe cuál es. Ya, perfecto. ¿Cierto? Ya, dale, Juani. Si te sale ganar o otra oportunidad, te llevan los premios. Si sale cualquier otra cosa, lo lamentamos, pero te queremos mucho, pero ya no te vamos a dar nada. Juani, cuando tú me digas... ¡China a la casa, no más! ¡No, no, no, no! Ya, Juani. ¡Vamos, con suerte, Juani! ¡No hiciste tan bien! ¡No hiciste tan bien hace rato! Así que concéntrate, cuando tú me digas, empieza la ruleta y... ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos a ver! ¡Ay, Juani, Dios mío, ojalá te lo lleves! ¡Nuestra ruleta está! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Vamos a ver qué le sale a Juani! ¡Ay, ay, ay, no! ¡No! ¡Juan, no, Juani! ¡Vesiste, Juani! ¡Vesiste! ¡Ay, no! ¡Qué juani! Llegaste muy lejos, Juani. Juani, seca. Nadie lo hizo hasta el momento mejor que tú en la historia de tu conexión matinal, ¿sabías? ¡Oh! ¡No te puedo creer! ¡Es que nadie había llegado tan lejos! ¡Gracias! No, se pasó. Y está muerta de la risa. Bueno, que lo que pasó bien, lo pasó bien, la Juani, ¿no? Lo pasó bien, ¿no? ¡Ay, sigue viendo la Juani! ¿Qué hacemos? Y nos hiciste pasar bien a nosotros también. ¿Qué hacemos? Muchas gracias, ¿verdad? Sí, la pasé bien. Gracias a ustedes. Pero, Juani, no te vayas todavía, porque... A ver, me están llamando desde gerencia. Un minuto. ¿Aló? No, no. ¿Qué? Ya. Me dice que puede tirar la ruleta una vez más. ¡Ya! Pero solo, solo, solo por Comic Burger. ¡Ya! Solo por Comic Burger. ¡Ya! ¡Sí! Última ruleta. Sí, pues después nosotros vamos. Ya. ¡Chao! Ya, Juani, la última, la última. Es la última oportunidad, si te sale ganar, o quizás otra oportunidad, te llevas solo las entradas para Comic Burger. ¿Ya? Dale. ¡Ay, Dios mío! Ya. Esa, Juani, cuando tú me digas, partimos. Tenemos una necesidad enorme de ganar, digamos, de ganadores. A ver, ¿qué saldrá esta vez? ¡Y... ¡Sí! ¡Ay, muy bien! ¡Ay, se llevó a la entrada para Comic Burger! ¡Menos mal, Dios mío! ¡Gracias! ¿Esto ya se lo llevó? ¡Se lo llevó! Te llevaste a entrar a las goles para que van a sonar a Comic Burger. Juani, no nos cortes, por favor, porque el equipo de producción va a estar ahí tomando tus datos, tu nombre, etcétera, y con quién vas a ir a esta cena o almuercito en Comic Burger. De corazón, queremos agradecerte tu linda energía, tu preferencia y tu sintonía a través del 14.1. Muchas gracias, Reina. Gracias. Un besito a todos. Que tengan un buen día. Igual tú, Juani, querida. Es que esa es la línea, no nos cortes. Un beso. Nosotros hacemos la primera... O sea, la primera... El corte ya de... Vamos a la pausa, pero yo queé exhausto con esto. ¡Qué desmada! Ya, ya, no importa, pero decirles a todos ustedes que estén atentos, porque siempre tenemos concursos, siempre tenemos regalos...